Aunque a simple vista algunos estereotipos parecen inofensivos, siempre acaban condicionando nuestra manera de ver al otro. Hoy en Desafíos, nuevo programa de Aprendemos Juntos 2030, iniciativa educativa del BBVA con Latina, presentamos a nuestra querida Wendy Ramos, quien conversa con un grupo de jóvenes acerca de los prejuicios inconscientes que solemos tener con los demás. ¿Qué piensan ellos? ¿Cómo podemos enfrentarlos? Veamos el video y aprendamos juntos. Yo soy una cobarde, de verdad. Dentro soy muy cobarde, me da mucho miedo muchas cosas. Quizás porque tengo mucha imaginación y la imaginación me lleva a crear muchos casos catastróficos. Todo puede salir mal, absolutamente todo. Y eso saberlo, siempre las cosas pueden salir mal, pueden salir como no te esperas. Pero lo importante cuando tienes un miedo es tener un plan. Un pequeño plan. Es importante que identifiquemos si verdaderamente somos miedosos de verdad. Porque del término miedoso viene el otro punto que es valiente. Yo soy una cobarde, miedosa, valiente. ¿Y por qué? Porque al final me conozco y sé que si no me tiro a la piscina no va a pasar. Siempre a los miedosos no relaja tener un plan de acción, un plan B. Y lo que nos pasa cuando nos pasa aquello que tememos, ¿sabes cuál es? Que dices, pues no era tan malo y lo mejor es, wow, me siento más fuerte. Porque lo más difícil de la persona que tiene miedo es de tomar el primer paso. Lo primero es reconoce ese miedo y elabora un plan B para que si ese miedo pasa, si lo peor pasa, tienes un lugar, un saber cómo reaccionar. Y eso te empodera, te hace más fuerte. ¿Quién es el valiente a contar algún miedo? Yo creo que es muy valiente el hecho de admitir que tenemos miedo. Se asocia que cuando alguien se muestra vulnerable con otras personas, como que es menos una vez que te mostrás y decidís decir y contar que tenés miedo, que sos vulnerable, que sos cobarde, como decía ella. Ahí es cuando te empiezas a fortalecer. Mucha, mucha gente tiene miedo como de decepcionar las expectativas que tienen los demás de ti. Pero a mí me pasa mucho que siempre soy como negativa en las cosas. Porque no quiero, más allá de romper las expectativas de los demás, no quiero romper mis propias expectativas. Asumimos que hemos completado un trabajo, como un trabajo emocional, y puede que ese día estemos bien y que digamos, ay, ya no le tengo miedo, no sé, a abrirme con alguien o a ser vulnerable. O, por ejemplo, también, ya no le tengo miedo al sexo, que me he pasado un montón, y que me paso un montón. Y como que decía, ah, ya, ya no. Pero luego viene el momento y como que uno lo tiene que enfrentar y otra vez uno decía, no sé, uno... Tenemos miedo de lo que no conocemos. Nos asustan las personas que viven de una manera completamente distinta a la nuestra. Probablemente el juicio siga apareciendo, ¿no? El prejuicio va a venir, pum, porque estamos muy acostumbrados a hacerlo. Pero creo que hay que frenar, darte cuenta de lo que está pasando y dar ese salto por encima, ¿no? Verlo, darte cuenta, oye, estoy emitiendo un juicio sobre algo que no conozco, ¿no? Sin duda nos llenamos de juicios, lo juzgamos todo, pero como dice Wendy, es bueno siempre marcar una distancia y, ojo, es mi prejuicio desde mi mirada, pero no necesariamente es la mirada del otro.